La tecnología ha cambiado muchas cosas. Las distancias ya no importan. Los idiomas ya no importan. Los formatos ya no importan. Por suerte, algunas cosas nunca cambian. Hernán Cassiani, lo que importa es el mensaje. Mi padre me enseñó a leer y a escribir cuando yo tenía 3 años y cuando cumplí 13 me enseñó algo todavía más importante. Si querés ir a Mar del Plata, me dijo, gratis toda la vida e incluso traerte 2 o 3 camperas de la tienda Los Gallegos, tenés que esperar que salga 4 veces negro y apostar una ficha a rojo en la quinta. Si perdés, 2 fichas a rojo. Si perdés, 3 fichas a rojo. Es imposible, me decía mi papá, que salga negro siempre y una vez que te recuperes Hernancito vas a tener una ficha más sobre todo lo que apostaste. Acordate siempre de esto y no vas a necesitar ir a la universidad, me decía. Yo puse en práctica el sistema todas las veces que pude. La verdad es que gané en muchas noches inolvidables, pero las madrugadas en que perdí los ablazos fueron dolorosísimos. Así y todo, la mayoría de los libros de mi biblioteca adolescente los compré con plata fresca de loterías y casinos del estado. Tengo grandes recuerdos de mi primera juventud en los casinos. Los viajes nocturnos a Gualeguaychú con el billete justo, la ansiosa espera de fichas de chance en una Mar del Plata atiborrada en temporada alta. Ensayar mi mejor cara de mayor de 18 en Bariloche. Mi primera vez en el elegante y aséptico casino de Barcelona cuando todavía se jugaba con pesetas y el mínimo de chance eran 50 duros. Los piringundines clandestinos de Santiago de Chile en los que era conveniente perder porque si ganabas te cagaban a trompadas. La noche mágica de Punta del Este en la que con dos monedas y mucha paciencia mi amigo William y yo levantamos mil dólares en 30 minutos y los perdimos en 3. Y por supuesto todas las timbas de mi casa que se convertían en el casino de Mercedes dos veces por mes desde que tengo memoria. Pero había algo todavía mejor que ganar o perder. Era la adrenalina y la fascinación por los casinos. Me enloquece la aventura psicológica, la fiebre de pensar estrategias mejores que la primera martingala de mi padre que en realidad luego supe que se llamaba Sistema Laboucher en homenaje al duque francés que le había inventado en 1921. Más tarde cayó en mis manos la obra teórica de Norman Lay, un inglés genial, una especie de héroe que en los años 60 saltó la banca de muchos casinos europeos hasta que le prohibieron la entrada y en venganza hizo público su sistema, el laboucher inverso. La técnica ponía en duda todo lo que me había enseñado mi padre, partiendo de la base de que si bien es improbable que salga muchas veces el negro o muchas veces par o muchas veces menor, tarde o temprano ocurre. Y cuando ocurre perdemos todo lo que habíamos ganado pacientemente en nuestro trabajo hormiga de meses. El laboucher inverso consistía exactamente en lo contrario del sistema que hacía el padre, apostar cada vez menos en las constantes y duplicar la apuesta en las variables. Pero claro, había que jugar en equipo, en equipo de 6, cada cómplice jugando siempre a una de las 6 posibilidades, rojos y negros, pares y nones, menor y mayor. Todos perdían o ganaban cantidades razonables, mientras el azar fuera el esperado, hasta que la suerte generaba una grieta, la existencia de un dios irónico, y se daba el milagro de que saliera 10 o 15 veces lo mismo. En ese punto, el jugador que apostaba siempre a ese margen, duplicando cada vez que ganaba, recuperaba las pérdidas generales del grupo y producía una ganancia muy superior a la inversión inicial. La banca tiene toda la vida para esperarnos y vengarse. Nosotros no tenemos toda la vida, ni tampoco tenemos el dinero de la banca. Qué hermosos eran esos tiempos en que los estafadores de guante blanco asaltaban los casinos de Europa, no como ahora, que prefieren comportarse como buitres en los tribunales de Nueva York.